Desapareció de la zona de Casero hace tres horas. Difundí la foto. Por favor, Dios, que aparezca. Toda una familia desesperada, mamá y papá desesperados. La verdad que no escribieron nada más, no se sabe más nada. Lo único que escribieron, escribieron esto y difundieron la foto en la red. Y mucha gente está compartiendo esta foto, y yo también estoy compartiendo esta foto, para que la gente se entere que desapareció un chico, chiquito, un pichón, hace tres horas en la ciudad de Casero. Por favor, si sabés algo, comunícate con la familia o andá a la policía más cercana e informá. Desapareció o se perdió. Desapareció o se perdió o se extravió. Toda la familia está muy amargada, muy preocupada por él. Así que si lo viste, o si alguien lo ve, o alguien sabe algo, llamá a la policía o informále a la familia, si no quieres llamar a la policía, informarle a la familia de dónde está o quién está, o si lo encontraste por la calle perdido o asustado, y lo tenés en tu casa, por favor, no dudes en comunicarte con la familia que está desesperada. No hay mucha información al respecto, hay una foto, y algo que escribieron abajo de la foto, pero cuando yo sepa algo más, se los voy a informar. Esta foto está en la red, así que por favor, si sabes algo, no dudes en avisarle a la familia o acercarte a la comisaría más cercana de tu barrio.